¡Siii! ¡Juapiao! ¡Siii! ¡Juapiao! ¡Siii! ¡Juapiao! ...de los... ...10.000, joder, me cago en Dios La vida, poquesito, te amo, el culo, jeje, siu Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida No lo habíamos visto, estamos juntos Vale Hey, lleguéis tarde No sé si mis colegas Eh, les contó sobre la situación actual, pero... ...dejo apartado Como ya habéis dado cuenta, la realidad se está desesperada Ya que no somos Pokémon, ¿eh? ¿Cómo que Pokémon, hermano? No sabe ni... Bueno, Pokémon Eh... Han quedado completamente... No, pero esto, chicos, cállate Eh, completamente paralizados Esto es ya que... ...que un Pokémon ha aparecido y está absorbiendo el poder de un huevo extraño Voy a dejar mi equipo de investigación y alguna... ...y alguno revivir para que podáis ganar Eh, vosotros podéis... Eh, aquí, supongo Vale, esto Esto, supongo que... ...los revivir no sé dónde están O sea, a lo mejor no lo da este chaval Es hacerlo manual O sea, por eso si no podemos... Verdad, si lo hacen manual, peta Vale, chicos, se viene Sí, 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 sí Tú izquierda Yo derecha Yo este de aquí, mira, este del medio Jefe equilibrado Lo voy a sacar a mano, tío Lo voy a sacar a mano a este, tío Si le ganamos y no... Rambo, comida Porfa Me estoy muriendo de antes En plan, ¿cómo era, tío? NPC Es que te escucha muy bajo, Talmud Comida ¿Cómo Talmud? Comida A ver Yo creo Mi más humilde opinión Que hay que ir para... ¡Gracias! 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 Mira, veo la casa del Minion Ya la voy a ir petando Poke, dime, dime Si te estoy escuchando Venga, porfa Poke, mira, dime No, 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 no Todavía no Todavía no Ahora, ahora Ahora la peto No, no, no Ahora la enciendo Por favor, Dep No, no la enciendas No la enciendas Dep, por favor, párate Ahora la... No, pero, Dep Dep, por favor Sí, sí, quítala Ahora, ahora la pones Ahora la pones por todo Espérate Va, chicos Vamos a recordar Buenos momentos Vale, lo primero Vamos a ir poniendo TNT Manda TPA Por donde vayamos Diciendo Mirando por allá Minion, ven, curero Ven, hacer captura Hacer captura Hacer captura ¿Ya? ¿Lo habéis hecho? No, 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 no Espera No, espérate Falta el Minion Falta el Minion Ven, hacer captura Hacer captura No, no, que quiero Que quiero ya despedirlo Hacer captura ¿Ya? Ya no me gustó Sí Ya lo habéis hecho Vale, perfecto Vale, pues Iros, porfa Iros, porfa Que quitáis la Porque, porque Una cosa antes Quitáis los bonitos Dime, dime, dime Perdona por la humildad El evento No, no, no No pasa nada No pasa nada Chicos No tuve mucho tiempo Ya, ya, ya No pasa nada No pasa nada Va, tengo que ir quitando El pozo El pozo Vale, chicos Vamos a ver Su casa a quitar desde lejos Ahora Ahora Voy a quitarlo Chicos Vale Ahora, por fin Ahora, chicos Pues eso La mina Donde estuvimos aquí Tiempocillo Dejándolo todo bonito También Por favor En serio Talmoso Quitaros Por favor En serio Quitad ya Vale Vamos a esto También Hostia La casa La casa Donde hemos La buena Una casita Tío Aquí empezamos A poner los hornos Luego creamos este Aquí las veces Que nos habremos Que nos habremos Curado La verdad Vamos a poner También dinamita Por aquí Y si Satkat Literalmente Satkat Todos los diamantes Que conseguimos Enseguida 60 diamantes Todos los materiales Que hemos conseguido Las medallas De gimnasio También Que hemos conseguido Las que se volven Todo adornadito El portal El portal Del nether La zona de arriba Que quería terminarla Pero al final No pudimos Pero bueno Hasta bien Hasta bien La serie Me ha gustado bastante Ha sido mucha obra De diversión Y de estar ahí Bastante Bastante bien Ha sido Horas y horas Aquí de Diversión Bastante Bastante bien Muy buena serie La que vendrá Pues será mejor Pero bueno Hostia El haber estado Todos los capítulos Aquí Cada capítulo Los 24 horas Vamos a A poner El tmc No sé por qué Se la cae a veces Así un poco Creo que es por la versión El próximo video Será en la La 1.17 Voy a poner Aquí también El combate Estuvimos aquí Vaciándolo En directo Haciendo el La zona de combate A muchos No le han gustado No le ha gustado Por ser Pixelmon No le ha gustado Por ser Pokémon Pero bueno La próxima serie Será Minecraft Normal y ya está Las personas No han podido Fijarse Lo bonito Que ha podido ser La serie Mucha gente No la ha apoyado Pero bueno No pasa nada Chicos Siempre estará En nuestros Cocos Siempre estará En nuestros Corazones La verdad Bastante Entonces porfa Pon En plan Si explota una TNT Explota todo Si la pongo yo O no Porfa Pon que se pueda reventar Ah si 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 la pongo Vale vale Si la pongo yo Si que el reviento Vale Aquí los Bonguris Tío Que me ayudó El minion Primero A ponerlo Los Los primeros Bonguris Aquí Bueno Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bastante bien Aquí la plantación De patatitas Y ahora hemos venido Aquí un millón de veces A por patatas Hasta hoy en la serie Chicos Está bastante Bonito Bastante Emocionante Pero bueno Todo Va a ser Pues tiene su Su final ¿No? Su final Y el final de esta Pues Es Es hoy Es ahora Está bastante bien Alegremos Por lo que ha sido Por lo bonita que ha sido No F Sin sí mismo Bastante correcta Vamos a explotar Tampoco se han unido Tanta gente Yo creo Y no ha estado Tan activa Por el tema De que tampoco Hemos avisado Muchos De que Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Entonces por esa gente Por eso tampoco La gente Tampoco ha podido estar Tanto Y tal Y por el tema De pixel mod En general Yo creo que hemos tenido Que Hacer una serie normal Sin el pixel mod Adiós PC No Aguanto Entonces Vamos a Dejar Por aquí Cositas Vamos a dejar aquí Nuestra TNT Eh Dev Por favor Espérate Me voy a meter en llamada A ver si puede poner TNT por todo ¿Sabes para qué estáis? Qué ¿Por qué? Mámala Ay Ay Te gustí Te agrade Y si, mis panas esa serie está completa en Twitch, ha sido muy bonito y espero que os lo habéis pasado bien durante este video, aún así siendo 10 minutos de momento sad, chao y hasta otra.